Porque conmigo está Gabriel Ben-Tazgat, él es periodista israelí y bueno, una situación que el avispero del Medio Oriente sigue pues enredado. Una situación en Siria peligrosa, una situación en Egipto, en ciernes y la llegada de Trump que promete pues revolver todavía más este tablero. Tenemos un problema muy serio que es netamente religioso. Se están peleando aquí dos tipos de guerras. Por un lado, shiítas contra sunítas. Son dos ramas dentro del Islam. Sunítas son el 85% del Islam, shiítas son el 15% del Islam. Gran guerra entre shiítas y sunítas, lo vemos en Siria, lo vemos en Irak. Y la otra guerra es entre radicales islámicos y los que son menos radicales. Son dos guerras que hacen que el Medio Oriente sea una anarquía. Ahora, siempre se han sospechado, o por lo menos es lo que ha vendido la prensa, sobre todo izquierdista, de que ISIS es un invento de la inteligencia israelí para exactamente mantener enredado a los países árabes. Y también se dice que las Torres Gemelas no murió ningún judío, ningún israelí. Se dicen barbaridades terribles. Escucha, yo entrevisté al gobernador del Sinaí y le pregunté por qué no hay turismo en Egipto. Pensando que me iba a decir por el terrorismo islámico. Y él lo que me responde es, porque el Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí, construyó un tiburón que muerde a los turistas. Una barbaridad. ISIS, el Estado Islámico, fue fundado por un hombre llamado Abu Musab al-Zarqawi en el año 2003. Y este grupo se llamaba antes Ansar al-Islam y fue cambiando de nombre. O sea, se sabe cuándo se fundó, se sabe quién lo fundó, y era el brazo más derechista dentro de Al-Qaeda. Sí, pero los crímenes que están cometiendo en el Medio Oriente son crímenes realmente abominables. Lo que te está diciendo un poco lo que tú has mencionado en muchas entrevistas, que realmente la radicalización de todas las religiones es lo que está provocando la insostenibilidad del Medio Oriente. Pero a diferencia de otras religiones, el mundo cristiano a lo largo de los siglos se ha moderado. No es lo mismo el mundo cristiano en la época de la Inquisición de lo que es ahora. Sí, pero todo el mundo ha dicho, bueno, es que acuérdate de algo. Los árabes tienen 500, o la religión islámica tiene 500 años menos que las religiones cristianas. Lo que hace es que ellos están ahora mismo en una edad media, en una edad donde hace 500 años los cristianos estaban quemando gente, torturando gente y exactamente haciendo cosas iguales a lo que están haciendo los islamistas. Es probable, es probable. Todas las religiones se han moderado a lo largo de los siglos. El islam también se va a moderar. También se ha moderado. En este momento, el islam está pasando por una época de convulsión. Yo creo que se van a moderar. ¿Sabes cuándo se van a moderar? Cuando países que son radicales y que pagan el radicalismo en todo el mundo, como por ejemplo Qatar, Irán, Arabia Saudita, que te levantan una mezquita radical en tu país. Estos países tarde o temprano se van a quedar sin dinero, porque ellos viven por el petróleo. Por la renta petrolera. ¿Cuántos años más te piensas tú que vamos a vivir dependiendo del petróleo? ¿Dentro de 50 años tú le vas a poner gasolina a tu auto? No. En ese momento, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a sobrevivir? Aquel que tenga tecnología. Por lo tanto, este radicalismo es momentáneo, creo yo. Dentro de 50 o 60 años vamos a tener una moderación del islam. Pero la situación en Israel es una especie de fuerte apache. Pues parece que ustedes estuvieran en medio de un territorio comanche siempre con esa tensión de no saber en qué momento alguien decidiría desliminar el Estado judío. Es decir, odian todos los vecinos. Ustedes tienen como fin, y lo han demostrado en tres guerras a lo largo del siglo XX, su intención de acabar con el Estado de Israel. Tú te levantas con un ojo pensando en la defensa, y con el otro ojo pensando en cómo desarrollarte tecnológicamente para poder sobrevivir. Yo creo que justamente estamos pasando una época de buenas relaciones con varios de nuestros vecinos. Por ejemplo, Arabia Saudita. Así como te dije que impulsa el radicalismo en todo el Medio Oriente, Arabia Saudita está pasando por un momento de va en camino a moderación. Ellos entienden perfectamente que no van a poder vivir todo el tiempo con el petróleo y empiezan a pensar en diversificarse. Cosa que podríamos también entender aquí en Panamá. Claro. Es importante que nos diversifiquemos económicamente y no dependamos solamente, por ejemplo, del canal o de la banca. Es importante eso. Arabia Saudita lo empieza a entender y lo que hace empieza a tener relaciones indirectas con Israel. Hace pocas semanas, un príncipe saudita dijo lo siguiente. Imagínense lo que podemos hacer en el Medio Oriente juntando la inteligencia árabe y el dinero israelí. Evidentemente lo que está haciendo es un chiste diciendo que era al revés. Claro. O sea que vamos en un camino de diálogo con varios sectores del mundo árabe relativamente moderado. ¿Crees que Irán, ahora que se le levantaron las sanciones, tienda a moderarse? No. Pienso que Irán, ahora que tiene mucho dinero, lo que hace es expandir el shismo porque ellos se sienten presionados, perseguidos por los sunitas que son el 85% del islam. Ellos, ¿qué han hecho? Han, por ejemplo, penetrado en tu país a través de tres formas de actuar. Primero, tienen un trampolín shiita radical en un país que es vecino tuyo. Y ese es Venezuela. La posibilidad de que una persona reciba pasaporte venezolano y penetre en tu país y haga algo malo es posible. Irán penetra a través de Venezuela y penetra además a través de tres formas. Primero, Dawa, significa acción social. Te levantan un centro comunitario y empiezan a educar a gente a que sean shiitas y los mandan a Irak o a Irak a estudiar shiismo para volver a su país. Eso pasa, por ejemplo, en Perú, donde educan a personas que son indígenas a transformarse al islam shiita. Eso es lo primero. Segundo, hay una cadena de televisión de habla hispana que es pro-shiita, pro-Hizbalá, pro-Irán y muy antisemita llamada Hispan TV. Sí. Y también tú tienes un corresponsal de Hispan TV también en Panamá. Y lo tercero que hace Irán en nuestro continente es ubicar a un político en general de extrema izquierda y pagarle a él para que fomente los intereses de Irán. En Argentina le han pagado a Luis de Lía y le pagan a Luis de Lía, que es un gremialista de extrema izquierda. Y en España, durante años, le han pagado a Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Él tenía un programa de televisión llamado Fuerte Apache dentro del canal Hispan TV. O sea que perfectamente pueden ubicar a un político que no tenga mucha brújula moral y pagarle a él que sea el portavoz de Irán. Pero, ¿crees que un continente con las raíces cristianas de América Latina, como lo es América Latina, pues puede una religión tan exógena a todos nosotros aparecer? No. Aparecer ya apareció. No es una pregunta eso. La pregunta es, ¿puede conquistar el Islam todo el continente y cambiar de religión al continente? Yo creo que es muy difícil. Es muy difícil. Tengan en cuenta que hay algunos lugares, algunos países, en donde se empieza a sentir un cambio religioso en ciertos lugares, en general, periferiales. O sea, por alrededor de las ciudades grandes. Y eso tiende a tener problemas sociales. El problema no es que la gente se convierta al Islam. En absoluto. El problema es... El lobby ese penetre en el... No, el problema principal es el siguiente. Dentro de las escuelas musulmanas hay una escuela que dice lo siguiente. Tú eres un cristiano y eres un dimi. Eres inferior a mí. Y yo tengo que cambiar tu país para estar sometido a la orden del Islam. Si la persona viene y dice, yo soy musulmán y yo quiero que tú sigas siendo cristiano. Y me gusta que seas cristiano. Y pienso que tus valores son tan buenos como el mío. Está genial. Pero si él viene y dice, la única verdad es el Islam. Yo quiero imponer mi religión por la fuerza. Y quiero que todo se convierta al Islam. Eso es un problema. Y así piensa el Estado Islámico. Así piensa Hezbollah. Así piensa Irán. Así piensa Arabia Saudita. Así piensa Qatar. Todo eso es un problema. No la religión musulmana. Trump. Un hombre que ha dicho incluso que es muy pro de Israel. Por lo menos es lo que ha enseñado. Porque todo el mundo decía también, este hombre puede ser una incógnita, por ejemplo, Pat Buchanan, aquel líder del Club 700 que era muy antisemita, que también lo hay dentro del Partido Republicano. Es decir, puede tener un efecto inmediato en Medio Oriente. Mira, yo te digo tres escenarios posibles que los tres son negativos. A ver. Si estos tres escenarios no ocurren, puede llegar a ser bueno. Primero, que él sea el sheriff del mundo. Se crea como Bush. Voy a solucionar todos los problemas del mundo y voy a empezar a disparar contra todos. Eso es malo. Y lo único que ha hecho es dejar un reguero de sangre. Pegado a todos tus amigos. Eso es malo. ¿Estamos de acuerdo? Lo segundo malo. Que él no se meta en ningún problema. Aislacionista completamente. Que cada uno se mate, eso también es malo. Claro. Y lo tercero que es muy malo es que él tome medidas extremas desde el estómago. Ejemplo. Mañana hay un atentado en Estados Unidos. Dios no quiera y reaccione. Lo que hago es culpar a todo el Islam. Claro. Por ejemplo, las tres cosas. Que él actúe de forma instintiva, intestinal, también es malo. Los tres escenarios que acabo de decir son malos. Todo lo que sea diferente a eso puede ser bueno. Puede ser bueno. En fin. Tenemos un mundo, como decía la película aquella de Mel Gibson, estamos viviendo un año peligroso, como lo va a ser el 2017. Cambios muy radicales. Y yo creo que Israel no se excluye de eso. Porque hace muy poco hubo una especie de exclusión social dentro de Israel que quedó latente. Y que en algún momento también ustedes se están hartando de una clase de dirigente que parece una especie de teocracia con ingrediente militar. La gente protesta porque Israel se ha desarrollado económicamente mucho y hay diferencias sociales entre los muy ricos y los que no acceden a ese nivel de riqueza. ¿Sabes cuánto cobra un israelí por año hoy? Está cobrando, en este momento, 36 mil dólares por año. Es una cantidad importante. Y el sueldo mínimo de un israelí, el sueldo promedio de un israelí en este momento son 2.500 dólares. El problema que hay es que hay gente que tiene mucho dinero y hay gente que no accede a eso y le cuesta llegar a fin de mes. Ese es un problema económico interno israelí que ha creado algún tipo de inestabilidad. Por otro lado, tenemos un primer ministro que parece que no hay nadie que le haga fuerza para reemplazarlo, que se llama Benjamin Netanyahu, que es un gobierno de centro-derecha con aliados de muy de derecha, porque es un parlamento, es una democracia parlamentaria. Es una democracia, ese es el problema. De todas formas, me gustaría decirte algo con respecto a Panamá. Estábamos escuchándose unos minutos que había problemas de agua en Panamá. Y yo venía del aeropuerto para aquí y veía todo el camino verde, verde, verde. Y además, anoche, hace dos días, llovió. Sí, sí, no. Yo pensaba, ¿cómo puede ser que un país que ha sido bendecido, es un paraíso esto, ustedes tienen agua y tienen verde. Esa es vuestra gran bendición y vuestra gran desgracia. Cuando tú no tienes nada, como pasa en mi país, tengo que ser muy creativo para sobrevivir. Y cuando tú tienes todo, a veces esperas que llueva. Si te cruzas de brazos a ver algo problema. Problemas de agua, en este momento nosotros necesitamos para vivir 2.500 millones de litros cúbicos de agua. Un tercio del agua que tomamos la sacamos del mar, le sacamos la sal por un sistema llamado osmosis inversa y lo tomamos. Un tercio de nuestro agua viene del mar, le sacamos la sal. El 80% del agua que nos duchamos, del lavaplatos, se recicla y la usamos para poder regar el desierto, que tiene solamente arena, el desierto del Negev. Hay que ser muy creativo cuando no tienes nada. Lo importante es que Panamá y los panameños pensemos, que vivimos como si no tuviésemos nada. Cuando pensemos así, vamos a ser muy creativos. Así será, Gabriel. Como siempre, un placer tenerte acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!